Buenos días, estimados padres de familia, maestros, coordinadores, directora general, licenciada Linda Chapur Simón. Nos reúne el día de hoy una ocasión muy especial que hemos estado esperando todos con mucha alegría, sobre todo habiendo superado los retos que este año nos ha traído. Es por esto que de manera muy especial y única celebramos el cierre de una etapa importante en la vida de nuestros alumnos, quienes a pesar de esta contingencia han mostrado resiliencia y esfuerzo haciéndose responsables de manera significativa de su propio aprendizaje, siempre acompañados por ustedes padres de familia y por supuesto sus extraordinarios maestros, quienes este año podemos decir hemos crecido juntos con ustedes. Estamos seguros que los aprendizajes adquiridos sobre todo este último trimestre de la primaria, los ayudarán a enfrentar cualquier situación futura que se presente. Felicidades y gracias alumnos de la generación 2014-2020. Queridos alumnos de sexto grado, nos llena de gran orgullo y satisfacción compartir con ustedes la conclusión de una etapa de formación recibida durante su niñez en este su segundo hogar, Instituto Arrayanes, y que está culminando con todos ustedes convertidos en unos maravillosos jóvenes. A continuación, me permito mencionar y agradecer a nuestro equipo académico, licenciada Linda Chapur Simón, directora general, licenciada María Álvarez, gestión académica, licenciada Gabriela Esteban, coordinación de primaria, y su servidora licenciada Araceli Ramírez, desarrollo académico. Ahora, escuchemos con atención el mensaje que nuestros alumnos tienen para cada uno de ustedes. Estos seis años han sido un desafío de diferentes razones, como hacer un amigo, tener increíble experiencias y, obviamente, aprendizaje. Sé que muchos de nosotros van a ir a la escuela para hacer nuevos amigos, para verlos. Pero sé que me gusta escuchar a los alumnos también. Sé que me gusta hablar con ellos sobre diferentes temas. Sé que me gusta hacer proyectos y cahoots. Sé que cuando hacemos algo mal, aprendemos de esos errores. Sé que también me gusta aprender, incluso si no puedes verlo ahora mismo. Believe me. Si te vuelves un poco de tiempo, puedes ver que todo nuestro esfuerzo diario ha hecho que nos ha hecho lo que estamos ahora mismo. Este classroom es lleno de personas que me aprecio y que me hagan un buen tiempo. Ahora, vamos a ir a la situación difícil. Este año ha sido lleno de bombas y obstáculos. Pero hemos hecho esto. Recuerda que lo que no te hagan, te hace más fuerte. Y esto será una gran historia para contar en el futuro. La manera que terminamos la escuela primaria en el medio de la pandemia. Sé que las clases de online son un gran desafío para todos los alumnos. Los alumnos y los profesores. Pero quiero agradecer a todos por todo el esfuerzo y por todo el esfuerzo de no perderte en esta situación. Este año no es el mismo que lo planeamos. Pero, aunque perdemos la graduación y perdemos nuestros últimos momentos de la escuela primaria juntos, ¿guien lo que? Vamos a ir a la secundaria. No sé por ti, pero imagino que en los movies. Y creo que es una oportunidad de mostrar que nos hemos creado más fuerte y más independiente. Este paso a la secundaria es increíble. Y será muy memorable. No debemos olvidar todo el apoyo de toda la equipo que hace Zapatañanos. Debemos agradecer a todos los profesores, coordinadores, principales y todas las personas que son parte de la escuela. Sin embargo, no podríamos ser capaz de lograr lo que hemos logrado ahora. Somos una generación muy poderosa. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Hoy es un día muy especial para todos los aquí presentes. Me hubiera gustado estar frente a todos ustedes hoy físicamente y compartir estas palabras y anécdotas a lo largo de estos seis años. Hoy termina una gran etapa de nuestras vidas que será recordada por todos nosotros con mucho cariño y nostalgia. Durante estos años tuvimos la oportunidad no solo de aprender cosas nuevas, sino también de desarrollar nuestras habilidades como trabajar en equipo, hablar frente al público, competir en torneos. Y durante ese proceso convivimos, nos rompimos, nos divertimos y nos íbamos integrando a una gran familia. La familia Reyes. Sin embargo, no solo de hacerla, no solo de hacerla. Sin embargo, al mismo tiempo siento una gran tristeza, porque algunos continuarán sus caminos en otros lugares. Pero quiero decirles que han dejado una huella imborrable y siempre estarán parte de nuestra historia. Recuerdo el primer día que entré a la primaria. Y lo primero que se me vino a la mente fue la palabra, amigos. Yo pensé que me iba a sentir un extraño. Sin embargo, hicieron que esa sensación fuera totalmente diferente. Ustedes, junto a las maestras, el personal y la filosofía de la enseñanza de los radianos, han sido mi motor a lo largo de estos seis años, donde hemos compartido risas, juegos, tropiezos, triunfos, fiestas, etc. Muchos tuvimos la oportunidad de hacer ronda con otros amigos. ¿Cómo olvidar cuando buscábamos el nombre de la ronda del siguiente año? O cuando durante el trayecto de la casa, o escuela, o viceversa, resumíamos y discutíamos todos los acontecimientos del día rápidamente y nos volvíamos a reír, o inventábamos canciones, o hacíamos bromas. Hemos pasado de ser conocidos a grandes amigos y de amigos a grandes hermanos. Al grado de que si a alguno de nosotros le pasaba algo, todos los demás daban todo lo que estuvieron en sus manos para ayudar. No necesito recordarles a los que se irán a otras escuelas, que encuentren un amigo en mí, y que la hermandad de la primaria estará protegida por nuestra fantástica infancia. Le doy las gracias a todos y cada uno de ustedes, pero también a nuestros profesores, que día a día nos dieron gran parte de su vida y su tiempo, enseñándonos, inspirándonos a convertirnos en una mejor versión. Y por último, quiero reconocer el esfuerzo de nuestros padres. Gracias por estar siempre presentes en cada paso que dimos. Ustedes nos ayudarán a llegar hasta el final en esta etapa. Sin duda alguna, junto con los maestros, son los pilares de nuestra formación. Ahora sí, nos vemos en secundaria. Gracias. Para continuar con esta celebración, cedemos la palabra a sus queridas maestras titulares de sexto grado. Maestra titular de inglés, Miss Victoria Puerto Dorantes. I want to start by saying congratulations, my amazing students. You did it. You have finished primary, and I am very proud of you. We are facing special circumstances that have led us to be creative, to be patient, to learn new skills, and to try new things like homeschooling and other ways to interact with the people we care about. This is making us stronger as human beings. So think about this school year as a special one, full of experiences like the trip to one of the seven world wonders, or helping the environment by picking up trash in San Bruno. We are ending this school year in the distance, by close, by hearts. I have seen you grow into the amazing young people you are today. You are about to start a new adventure in secondary, and you will continue writing your own story like we used to do in the classroom. Like heroes in stories, you will overcome challenges and obstacles, but you will discover that there is beauty around you, in people, in nature, in learning. I believe that in a world that suddenly is upside down, the future needs people like you. Brave, empathic, and creative dreamers, singers, artists, mathematicians, and storytellers. I believe you will make this world a better place. Thank you for allowing me to be your teacher for the second time. It was an honor, and I couldn't be more proud. To finish, I want to share with you some friendly reminders that can be helpful in the future. Be proud of who you are and be honest to be at peace with yourself. Your voice has the power to change things. Follow your dreams and never give up on the things you care about. Be kind, respectful, and tolerant with others. Be thankful for what you have. Take care of the earth. It's our only home. Mistakes makes you learn. And always be yourself. Thanks. A continuación, escucharemos a la maestra titular de español, Miss Patricia Magaña Yam. Buenos días, padres de familia, alumnos y directivos. Este día especial para todos, y más para los alumnos graduados, quienes no dejan solamente una etapa más de su vida escolar, sino que abandonan el espacio en donde crecieron física y emocionalmente. También dejan un vacío significativo en los corazones de los maestros que hemos sido parte de su formación. Hoy me siento agradecida por dar este discurso a tan honorable generación. Aunque sea a distancia, quiero expresar que aunque llevo poco tiempo de conocerlos, el aprecio que siento por cada uno de ustedes es muy grande. Dejan en mí una huella. Espero haber dejado en ustedes una igual. Uno de aprendizajes significativos. También he dejado frases, esas sí que están presentes. Fue un año de retos, de situaciones vividas que han sido experiencias que les ayudan a aprender. Cómo olvidar aquellos trabajos en donde se observaba su empeño, sus caritas de preocupación, para saber cuánto fue de calificación. O bien entusiasmados por sacar un vale. Estudiantes, les invito a seguir siendo alumnos comprometidos con su aprendizaje, apoyarse entre ustedes y, sobre todo, a valorar a cada uno de sus compañeros. Sé que este año es diferente, pero la tecnología nos acercó para seguir aprendiendo. Hoy comenzarán un nuevo viaje, un viaje hacia la secundaria. Recuerden que los caminos no siempre son fáciles, pero ustedes tienen la capacidad de salir avantes de cualquier situación que se les presente. Rendirse no está permitido. Y más cuando son ejemplo de que en este ciclo escolar lograron lo que se propusieron. Concluir el sexto de primaria. A pesar de los retos y dificultades que se presentaron. Pues bien, ahora les toca tener éxito en los tres años de secundaria. Obtener excelentes notas y, mejor aún, demostrar una conducta intachable. Por otra parte, quiero felicitar a los padres de familia. Ustedes son los que han tomado de la mano a sus hijos para llevarlos por el buen camino. Han sido gran apoyo para nosotros los docentes. Ya que sin su ayuda, la formación de estos estudiantes no hubiera sido posible. Les invito a seguir trabajando en comunión con los docentes y directivos para que formemos ciudadanos exitosos. Me despido sabiendo que se va una generación con grandes virtudes y aprendizajes adquiridos en la primaria. Para finalizar, les dejo esta frase. Tendrás fracasos en tu vida, pero es lo que haces durante esas caídas lo que determina la altura a la que llegarás. Ram Emanuel, muchas gracias. Muchas gracias maestras por sus emotivas palabras. De igual manera, escucharemos un emotivo mensaje de sus queridos maestros, quienes han sido indispensables para su formación integral. Buenas tardes. Como ves, continúe a trabajar porque puedes aprender a aprender sobre su peso. ¡A MAC estoy preparada por ti! Y no olvides que si tú hablas de hablar sobre algo, tú puedes me decir, ¿de acuerdo? Recuerda que yo seré ahí. Yo veo que cuando tú entras en secundaria, tú eres bien. Yo soy fiel de ti y yo. Y confío que la próxima semana, tú continuas en la vida de aprender. Sinceramente, la primera no será nada más en ti, ¿de acuerdo? En revanche, la secundaria a ganado un buen y un buen alumno porque tú eres tú para mí. ¿De acuerdo? Yo te veo en el próximo año. ¡Au ver! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Gracias te deseo de la mejor a esta nueva etapa! ¡Succes a Jaloui y siempre! ¡Je soy muy contenta por ti! ¡Gracias te amo mucho! ¡Gracias te ver pronto! ¡Gracias te deseo de la mejor a esta nueva etapa! ¡Gracias a Jaloui y siempre! ¡Gracias a Jaloui y siempre! ¡Gracias a Jaloui y siempre! En las clases de música, espero saludarlos en los pasillos y acuérdense de que pues les apreciamos mucho, estamos muy contentos con ustedes y quiero dejarles un pequeño mensaje que dice así nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea lo mejor y lo mejor sea lo excelente muchas felicidades, disfrutan estos tiempos de descanso, un abrazo, nos vemos pronto Hola chicos, de todo corazón deseo felicitarlos muchísimo por haber terminado este ciclo escolar yo sé que no ha sido fácil con todos los cambios que hemos tenido pero de verdad muchísimas felicidades y también de todo corazón deseo que en esta nueva etapa que vas a vivir que es en la secundaria puedas estar cada vez más cerca de tus metas y puedas crecer mucho más como persona y ser humano te mando un enorme abrazo, todo mi cariño y nuevamente muchas felicidades muchas felicidades queridos alumnos de sexto hoy estás culminando una de las etapas muy padres, muy bonitas de nivel educativo te deseo lo mejor y sé que lo vas a lograr y que vas a seguir siendo uno de los mejores ¿por qué? porque me lo demostraste durante este ciclo escolar sé que hubieron días difíciles, sé que hubieron días de que no querías hacer nada porque era muy complicado pero sé que tú lo vas a lograr sé que tú en ese nuevo nivel educativo que empiezas, que es la secundaria lo vas a disfrutar igual o más que primaria y recuerda siempre que la gente positiva es la que se cae, se levanta, se sacude se cura las heridas, sonríe y dice nuevamente allá voy, otra vez y sé que tú eres una de esas personas que cuando tienes un error lo vuelves a intentar por eso sé que en la secundaria te va a ir súper bien te mando un fuerte abrazo, espero verte pronto y en caso de que no te deseo lo máximo te deseo todo el éxito en esta nueva etapa que es la secundaria disfrútalo mucho porque esto solo se vive una vez muchas felicidades y éxito hola chicos y chicas muchas felicidades por este objetivo que cumplen el día de hoy sin duda que no ha sido fácil y vienen más retos por delante recuerda que para superar los retos lo más importante es la actitud con la que lo enfrentas felicidades hola chicos pues hoy estoy de fiesta junto contigo me siento sumamente orgullosa de ti me siento muy alegre porque hoy finalizas una etapa muy importante en tu vida hoy terminaste un ciclo más que fue la primaria y vas a empezar una nueva aventura una aventura llena de retos, de experiencias, de vivencias que te van a enriquecer muchísimo como persona tienes una gran capacidad para hacer lo que te propongas confía en ti preparado estás recuerda que no solamente es el último año de primaria son tus seis años, tus seis grados que has pasado con mucho esfuerzo, con mucha lucha, con constancia y hoy te toca disfrutar así que a celebrar a sonreír y confía en que te va a ir súper bien yo estoy segura que así será quiero recordarte que cuentas con mi apoyo siempre te mando un abrazo de oso y muchísimas, muchísimas felicitaciones te quiero mucho y felicidades de nuevo lo lograste bye nuestra historia se va construyendo a partir de todas aquellas ocasiones reacciones y habilidades que nos van formando como personas e individuos nos caracterizan y dan identidad dentro de nuestro entorno y comunidad por lo tanto es importante reconocer aquello que nos distingue y ha dejado huella a nuestro paso es por esto que Instituto Arrayanes en conjunto con la comunidad educativa que la conforma ha otorgado a cada uno de nuestros estimados alumnos un merecido reconocimiento según el área en el cual se destacaron como ser responsables, constantes, puntuales, buenos compañeros y haberse superado durante el ciclo escolar así como desempeñar un buen papel en las clases complementarias de igual manera queremos reconocer a aquellos alumnos que presentaron el examen de certificación Key English Test for Schools que avala el nivel internacional del grado de conocimiento del idioma y del uso del inglés en esta etapa escolar mencionamos con mucho orgullo que nuestro alumno Emilio Renan Cawich López recibió la puntuación más alta en la prueba recibiendo un certificado de distinción muchas felicidades Emi muchas felicidades alumnos toca el turno de entregar un diploma que tiene un significado muy especial para nuestro colegio y representa la confianza y el compromiso de ustedes padres de familia, quienes en conjunto con el instituto han apostado para darles la mejor educación posible a sus hijos este diploma es para aquellos estudiantes que iniciaron su formación educativa desde segundo de preescolar en nuestro querido Instituto Arrayanes y que ahora culminan la primaria les damos las más sinceras gracias por permitirnos ser parte esencial en el desarrollo de nuestros queridos alumnos muchas gracias a Aldo Aguilar Salum Santiago Alba Garza María Alejandra Ávila Ocampo Juan Pablo Cardín Piña Sebastián Cervera Monforte Regina Dematéis Durán Luis Enrique Gómez Cárdenas Mía González Ortiz Genaro González Vales Valentina Marroquín Magaña Rodrigo Antonio Palma Cortés Sara Isobel Peña Escobar Paula Alicia Piña Ortiz Israel Priego Chapur Emilio Ruiz González Muchísimas felicidades Ahora es momento de reconocer a aquellos alumnos que de alguna u otra forma se han destacado en un área específica siendo ejemplo de compromiso y superación Medalla al mejor promedio de francés Mía González Ortiz Medalla al mejor promedio de inglés Aldo Aguilar Salum Medalla al mejor promedio de español Mauricio Peraza Durán Medalla al mejor promedio general Regina Dematéis Durán Es de gran orgullo y satisfacción otorgar el siguiente reconocimiento ya que el alumno que se ha hecho merecedor de él ha dejado huella es ejemplo de esfuerzo, superación constante tanto para sus compañeros como para todo el alumnado es reconocido por todo el personal docente y se ha destacado en varias áreas ya antes mencionadas este reconocimiento es para aquel que encierra el ideal de alumno y ser humano que deseamos formar la medalla a la excelencia Rayanes es para Aldo Aguilar Salum Para dar cierre a esta entrega de reconocimientos me permito darles unas palabras a nuestros estimados graduados Es un honor para mí poder dirigir unas palabras a esta generación que hoy concluye exitosamente su educación primaria si bien hoy no podemos tenerlos aquí físicamente podemos estar cerca de ustedes por medio de la tecnología y así no dejar pasar este importante acontecimiento que estoy segura marcará sus vidas el día de hoy tengo sentimientos encontrados por un lado me siento triste pues inevitablemente dejarán de pertenecer a la primaria pero por otro lado estoy muy orgullosa de ver los excelentes jóvenes en los que se han convertido recuerdo mucho a algunos de ustedes cuando apenas eran unos niños pequeñitos que iniciaron esta aventura en Arrayanes en segundo de kinder los veía tan indefensos y ahora gracias a la formación académica y de valores que han tenido en el instituto y con su familia son unos jóvenes con aptitudes y habilidades diferentes que en esta época más que nunca se complementan para hacer de nuestro país sin embargo es importante destacar que estos son solo los cimientos de toda la construcción de su educación y es por esto que les invito a seguir dando lo mejor de ustedes en cada una de las cosas que se propongan si bien es cierto que el camino no será fácil siempre tendrán la oportunidad de salir avante siempre y cuando las decisiones que tomen sean con honestidad respeto y amor es así como despedimos a una generación que quedará marcada en nuestra memoria pues como comunidad educativa tuvimos la oportunidad de descubrir que un virus no es lo suficientemente fuerte para vencernos ya que encontramos ante esta circunstancia la manera de mantenernos en contacto y seguir haciendo nuestro mejor trabajo como formadores pero principalmente dándoles el ejemplo de que cuando se quiere, se puede gracias por permitirnos tocar sus corazones y sembrar en ustedes la semilla del conocimiento ahora les toca hacerla florecer a continuación cedo el micrófono a la licenciada Ana Gabriela Esteban Kubacki coordinadora de la primaria gracias buenos días estimados padres de familia directores coordinadores maestros y alumnos de la generación primaria 2014-2020 hoy me siento muy agradecida de poder dirigirles unas palabras a esta generación tan especial sobre todo ante la circunstancia circunstancias que nos rodean me dirijo a ustedes con un sentimiento de alegría y un tanto más de nostalgia ya que mi deseo sería poder estar junto con ustedes sería poder estar junto con ustedes celebrando este momento sin embargo, los sentimientos más fuertes para mí son de profundo orgullo y gratitud orgullo porque a pesar de la situación en la que vivimos en estos momentos hemos sabido salir adelante hemos sabido salir adelante ante el reto que de un día para otro se nos presentó y que juntos, padres de familia, alumnos e instituto hemos respondido con todo aquello que nos caracteriza como familia Arrayanes, con fortaleza, confianza, entrega, compromiso, paciencia, responsabilidad y sobre todo con unidad. Gratitud infinita Gratitud infinita por la respuesta positiva y maravillosa de cada uno de ustedes es desde donde nos ha tocado participar en este momento histórico padres de familias dispuestos a dedicarse a continuar los programas de estudio y pendientes de las indicaciones del instituto alumnos cumpliendo de la mejor manera responsabilizándose de una manera comprometida con su educación y el equipo administrativo y académico capacitándose y trabajando a marchas forzadas para garantizar una educación a distancia de calidad muchas gracias familia Arrayanes si me lo permiten me quisiera dirigir a mis alumnos en inglés idioma mediante el cual siempre nos hemos comunicado y he podido así constatar el desarrollo de la lengua en todos ellos mis alumnos mis alumnos estudiantes you are indeed a very special generation one we will always remember you truly carry our hearts in yours because through the generosity compromise and trust of your parents we have had the honor to not only watch you grow and blossom into these young men and women but you have also allowed us to grow and blossom with you it doesn't seem possible that six years have passed since the first day that you entered nervously and excited the primary entrance to go into your first grade classrooms beginning that day a new adventure at Instituto Arrayanes primary we all have worked together these years and got to know everyone very well throughout the years we have considered ourselves family making primary our second home we have shared many happy moments as we have also shared experiences that has made us grow and for that we've become better human beings learning together and being truly enriched as new family members joined us in our journey we have now many stories to share and many people to think as now it's time for all of you to move on into a new and exciting adventure called secondary one that I'm sure will bring you as much joy and growth as we have experienced through these past six years circumstances today has forced us to become better teachers as you have become more independent and inquisitive students you have agreed throughout the course of six years to be our partners and together give the best of us each day with respect honesty courtesy humbleness forgiveness patience perseverance responsibility generosity generosity and wisdom virtues that most definitely embodies an Arrayana student and certainly identifies each and every one of you so it is with great happiness gratitude and love that we say farewell to all of you students know that you will always be part of our beautiful primary family and that we will always smile and feel as our own when we hear about your new accomplishments successes and most importantly how happy and proud you are of yourselves as you can and will contribute with your gifts and talents to make wherever you are a better place congratulations graduates our best wishes and blessings always as we promised six years ago class of 2020 mission accomplished please keep safe see you soon congratulations thank you muchas gracias Miss Gaby de esta forma damos cierre a esta gran celebración muchas felicidades graduados les deseamos mucho éxito en esta nueva etapa que pronto comenzará para ustedes nos despedimos no sin antes agradecer sobre todo a ustedes padres de familia ya que sin su esfuerzo dedicación y trabajo en equipo no hubiéramos podido alcanzar los objetivos de este ciclo escolar muchas gracias nuestro compromiso es seguir trabajando por y para ustedes hasta el último día felicidades a todos en este caso te interese agar te interese con la edición al fin el tema te interese el tema se ¿Sus el tema te interese el tema